Yo soy igualito a todos, me traen las balas y el plomo Mi niña fue muy sufrida, entre los montes y arroyos Ahora yo soy de esos viejos, que han visto de todo a todo Sin movidas y sin riesgos, razones hay para todo El mundo va circulando, tiempo acaba de pasar Los segundos se hacen daños, sin poder ser reversal Con hechos me han conocido, con cuentos me han describido Muchos menos como yo, de la bola distinguido El mundo va circulando, tiempo acaba de pasar Los segundos se hacen daños, sin poder ser reversal El mundo va circulando, tiempo acaba de pasar